¡Hey! Buenas noches de nuevo video, soy Leoncrack y hoy estamos en Minecraft sobreviviendo 100 días en un bloque, será fácil o difícil pasarme en Minecraft. ¡Vamos para allá! Bueno, estamos aquí picando el día 1 la tierra, que como me andaba saliendo tierra, hice mi extensión hasta que me sale un animalito, que era una vaca. Que cuando se le pegué así totalmente y se cayó al vacío, hice por ella. Así que estaba muy arrepentido de tirarlo, así que en el día 2 me salió madera, que con eso me iba a servir mucho para hacer mis herramientas. Entonces que me sale otra vaca, pero esa ya era normal, pero todavía me sentía culpable de tirar a la primera vaca. Entonces hice mi extensión más grande, y luego en el día 4 y hasta el día 6 me dediqué otra vez a tirar. Pero lo único que me salía era tierra y madera. Con la madera que tenía podía hacerme más madera, y con la madera podía hacerme palos. Y luego de ahí ya podía hacerme las herramientas, pero para eso necesitaba una mesa. Y como ya no tenía madera, pues ya me la había gastado en la mesa y con la sal de otras maderas en el día 7 y una calabaza en el día 8. Entonces cuando ya andaba picando todo esto, me tomé una oveja en el día 9 y con esa oveja no la quería tirar. Bueno, sí, pero no. Entonces con la madera que tenía pude hacerme las herramientas que necesitaba una hacha y un pico, pero con el pico no. Entonces con la calabaza que tenía hice semillas, y las semillas las planté en mi planté, pero no podía porque los animales estampaban. Así que decidí tirar a uno, que fue, y todavía no lo dejaba, así que, qué mal, eso fue la vaca, soy un de tierra. En el día 10, al día 20, me sigo calando el bloque, y no me arrendo hasta que me salga tierra, porque es muy difícil conseguir piedra en este, y no me salía nada de piedra, nada, pero que me salga heno y para. Ese heno ya no quise, lo quería hacer con pan, pero con este heno me iba a servir mucho. Y dirán, ¿por qué? Pues porque, para que se me salga otra vaca, y dos vacas puedan hacer que tengan un hijito. Y del día 20, al día 27, me seguí, entonces pasé de fase al día de la piedra. Mientras que tenía esto, va a ser de fase del día 20, digo, del día 27 al día 28. Y luego cuando ya, ya me andaba saliendo más, y ya me andaba poniendo muy contento, porque ya me había salido piedra. Y ahí es cuando me emocioné, porque ya tenía piedra, ya tenía piedra, ¿sabes qué significa eso? Que ya podría hacerme más herramientas de piedra. Y me salen piedra, me gustaba tener piedra, para que cuando me saliera, me saliera, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita que me acuerdo, seguí picando desde el día 27 al día 30, todo, todo, para, para pasarte fácil. Y piqué toda la piedra que, que consiguiera, y de pronto que me sale un zombie, ¡maldito zombie, pagarás! Por tu culpa, me salió un zombie, y esa fue... Hay destinos peores que la muerte.